Como pedazos de cristal, todas quebradas Así me dejas, mis pobres alas, seguramente es la costumbre que tú tienes Me quitas todo, no me das nada, conmigo ya no Ya no es necesario que me hagas heridas, si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar, conmigo ya no, ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate, tantas ocasiones me ha salgado el corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz, queriéndote Debo cargar con mi tristeza, esa es mi suerte Y mi pecado, siempre quererte Creí y pensé encontrar en ti, una esperanza Mi último aliento, de vida o muerte Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas, si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar, conmigo ya no, ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate, tantas ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz, queriéndote Queriéndote, queriéndote Conmigo ya no, no, no